¿Te gustan los bombones? Sí, me re gustan. Bueno, entonces tomaste mi fe. Ay, ¿por qué me pegaste? Sí, porque tiene que ver. Si eso no pega. ¿Cómo que no? Mirá. ¿Viste que sí pega? Bueno, esta vez me toca a mí. ¿Qué más no te gusta más? ¿Quieres saber que me gusta más? Sí, ya.